Está gustándolo Está disfrutándolo Es un video Ha salido lo que era estúpido No, no Esto es lo que tú me des Tito me des No, Raúl, no, Alba Alba, sí, así Iguana de agua Iguana de agua Iguana de agua Abre la boca Y te escupo Qué bonito, de verdad Es que me encanta, Raúl Tú pareces algo así Mira si me pides más Los brabatos y así Adelante Raúl El coche de blancos Sara, Silvia Yo en Morena Yo en el parque Yo en el parque La Paz No En el parque La Paz, seguro En el parque La Paz también No, 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 no No da igual No me voy a cortar y me queda mal Ahí está bonita Ahí está bonita No 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 No